El pasado miércoles 22 de noviembre, en instalaciones de Fegasacruz, se llevó a cabo una capacitación para el sector ganadero para la implementación de nuevas tecnologías para el mejoramiento del pasto. Agroterra estuvo presente en este evento. Ya venimos notando una real necesidad de aplicar como son las tecnologías de aplicación y cómo aumentar nuestras cargas animales y recuperar nuestras pasturas degradadas. Hablando de una correcta tecnología de aplicación, es decir, desde la selección de productos, detectando primero el problema para ver qué producto vamos a utilizar y viendo las formas de aplicación, ya sean terrestres o controles manuales y aéreas. En la agricultura se ocupa mucho el sector aéreo para distintas etapas en el cultivo. Es por eso que ahora se plantea implementar este sistema en el mantenimiento del pasto para el sector ganadero. Las aplicaciones aéreas se están tornando el nuevo sistema más eficiente y costo eficiente. Entonces, esta es una nueva tecnología que estamos proponiendo al sector ganadero para que puedan incrementar sustancialmente la capacidad de carga en la misma área. El veterinario Dante Sampieri nos habla sobre las técnicas de aplicación que se planean implementar en el sector ganadero. Porque yo avanzo mucho más hectáreas por día, ¿no es cierto? Yo puedo hacer 320 hectáreas con avión por día. La dosis que debo usar es la dosis, es una sola dosis, porque si voy a aplicar en mil hectáreas en tres días, yo no modifico dosis. Haciendo una aplicación terrestre, yo debo de modificar dosis, ¿por qué? Porque yo el día cero estoy identificando y dando la dosis, pero si demoro 50 días para aplicar, la maleza no va a quedar del mismo tamaño. Ella va a seguir creciendo. El doctor Sampieri nos da la pauta para la implementación de esta nueva tecnología al sector ganadero. Y en la ganadería estamos empezando a usarla. La tecnología de aplicación comprende muchas cosas. Lo que es uso de boquillas, uso de nuevas herramientas como es el avión, uso de coadyuvantes, selección de los herbicidas, identificación de malezas, todas esas cosas vienen a ser, a sumar y ser una tecnología de aplicación para cumplir nuestro objetivo, que el objetivo es matar las malezas de raíz y no solamente defoliarlas. ¡Gracias!